Regresa el evento de Mimi y esta vez Konami lo hace aún más sencillo poder farmear dentro de Rushduel. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, un video súper rápido, nada más para actualizar lo que es el farmeo de Mimi. Los cambios destacados básicamente son los cambios que han hecho en los puntos a la hora de evaluación de duelos. Ahora se ha añadido que cada vez que invocas 6 monstruos te dan 200, 8, 400 y 10, 600. Lo cual es súper sencillo ya que pues en un turno con los sacrificios, aparte de los 3 que invocas, seguramente vas a tener 4 o 5. Entonces en 2 turnos si o si aseguras este y posiblemente ya este y tal vez necesites 3 turnos para este otro. Lo genial es que cae siempre los Rushduel si duran alrededor de por lo menos 3 o 5 turnos. Así que es muy fácil hacer esto y además que han incrementado los puntos por robar 5 cartas, que es lo normal en Rushduel. Así que prácticamente nos están regalando 800 puntos de a gratis. Bueno, 700 puntos más desde la última vez. Vale. Y ahora Mimi ya nos está dando otras 2 nuevas cartas. Digo, nos está dando las cartas viejas y una copia prismática de cada uno. Así que si quieren prismáticas es una buena oportunidad. Pero aparte también tenemos la nueva carta limitada a 3, Noches Brillantes de Ciudad. Que para los que se quieran armar decks de luz, esta va a ser muy buena. Por eso es que Konami la limitó a 3. Porque todos sus monstruos de luz tendrán 200 de ataque extra. Obviamente los que nada más juegan speed dirán, esto no es la gran cosa, ¿no? Pero aquí sí, todos los monstruos prácticamente tienen el mismo límite de ataque. 2500 es lo máximo. Solo los legendarios son los que pueden superar eso. Entonces el hecho de que tu monstruo tenga 200 extra, de hecho incluso con 100 extra, sería suficiente para poder pasar por encima lo que sea. Así que por eso quisieron limitarla. Y bueno, la dama la verdad es que no la veo tan wow. Ya que es muy específica. Y lo único que hace es robar una carta extra más aumentar el ataque de los monstruos en campo. Digo, igual si se juegue una o dos copias de esta en el deck de Mimi. Pero ya veremos. Ahora, el evento nada más da alrededor de 280 gemas creo que es. Entonces no son muchas, pero para los que no les guste Rush Duel no se preocupen. No necesitan farmear absolutamente nada. Ustedes jueguen los Speed Duel. Y una vez que ya tengan los recursos para poder hacer autoduelos, hagan puramente autoduelos. Ya este es el nuevo deck estándar para los autoduelos. Que es puramente monstruos, prismáticos, brillantes. Lo bueno es que ya nos regalaron este. Este está en el cambio a cartas. Pueden hacerlo prismático. Más cartas del cambio a cartas. Cartas de regalo. Todo lo que tengas que sea prismático. Ponlo en el deck de autoduelo. Y rellénalo con puramente monstruos de alto ataque. Básicamente lo que ven brillante y prismático son Free to Play. Los únicos que no son Free to Play son los de 1500. Pero bueno, ahí seguramente en tus sobres gratis te habrán salido alguno que otro. Y para los que sí quieren farmear, ahorita les voy a mostrar un deck de farmeo. Y vamos a comparar cuántos puntos hacen. Para que vean que efectivamente no es necesario farmear. Y que una vez que tengamos todo un deck prismático. Como les mencioné en el video de Aprovecha Rush Duel. Una vez que tengamos todo el deck lleno. Vamos a poder farmear incluso más que un deck de farmeo con eso. Vale, vámonos entonces a comprobar esto. Me voy a ir al evento. Vamos a ir directamente a nivel 40. Nada más para que vean que tanto podemos hacer. Y también otra cosita importante es que ahorita está la campaña con 1000 de puntos extra. Así que aprovechen estos primeros días para el evento de Mimio. Ahorita les voy a decir cuando termine la campaña. Porque sí, son 1000 extra que te van a dar gratis. Y esos 1000 te podrían dar una gemita extra. Vale, entonces. Empezamos, les recomiendo siempre el primer turno jugarlo. ¿Por qué? Bueno, principalmente nada más para invocar los monstruos boca arriba. Porque muchas veces cuando pones el autoduelo. Pone boca abajo las cosas. Esta vez no lo hizo, pero bueno. Entonces ya una vez que ya pones tus primeros monstruos. Ahora sí, dejas que la computadora sacrifique lo que quiera. Pero bueno. Simplemente ponerlo automático. Una vez que ya tienes en campo lo que ya querías de monstruos débiles. Entonces yo ahorita voy a hacer esto. Hacemos esto. Y automático. Bueno, que quería que invocara esta cosa. Pero bueno. No lo invocó. Ahorita yo lo voy a hacer. Y ahora sí. Lo primero que voy a hacer es esto. Cuda de espada. Invocamos a este. Invocamos a este. Invocamos a este. Esto simplemente lo estoy haciendo de extra. E invocamos a este. Son 600 puntos extra que hice nada más por esa jugada. Atacan a todos. Y GG. Vamos a ver cuántos puntitos sacamos. Así de rápido. Igual lo pueden dejar automático. Pero como dije. De preferencia jueguen el primero. Y el último turno. Para que aprovechen todas esas cartas prismáticas. Tenemos 6-6. Obviamente es porque ahorita está la campaña. El bonus. Entonces tenemos 1000 extra. Pero bueno. Igual el deck de farmeo vas a tener sus 1000 extra. Ahorita. El deck de farmeo haría alrededor de 7 u 8 cofres. Quiere decir. Nada más 1000 extra. De lo que haríamos ahorita. Y 8. Nada más es. Si tiene mucha suerte. Si a todas maneras quieren ver el deck de farmeo. Les recomiendo mucho el anterior video. Links en la descripción. Ahorita no lo vamos a mostrar. Simplemente para no hacer más largo este video. Vale. Y ya una última cosita. Nada más decirles. Hasta qué fecha está la campaña. Déjenme checarlo. Debe estar en la parte derecha. Y aquí está. Está hasta. No sé por qué no lo dice aquí. Pero bueno. Me van a tener que creer. Está hasta el día 24 por la noche. Eso quiere decir. Tenemos todavía 5 días. Lo bueno es que. Este evento de Mimi. Se va al día 25 por la noche. Así que prácticamente. Todo el evento de Mimi. Lo tenemos. Entonces sí. Simplemente no dejen. Para el último día. A Mimi. No la farmeen el último día. Porque ya no hay ese bono. Aprovechen ahorita. Son gemas muy fáciles. Que aunque no te guste Rush Duel. Puedes aprovechar. Puedes sacar un poquito de recursos. Y para los que sí les guste Rush Duel. Recuerden. Hay que sacar ese campo. Es muy bueno. Vale. Pues eso sería todo por este videito familia. Muchísimas gracias por haberlo visto. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye.